bien hoy 13 13 de julio estamos celebrando el día de la graduación de nuestro gran amigo miguel que anda está saludando verdad necesitando a toda la familia aquí en maniadero por acá a su amigo víctor gonzález agradeciendo pues a esta familia que cada año hace lo posible por contratarme siendo el agrado de ellos traerles la alegría a toda su familia el cual pues le pido a dios que siempre bendiga esta familia gente muy humilde gente muy sencilla vamos a ver por acá el rico rico pastel va madre te lo hizo ella compró y cómo se siente contenta que usted es un nieto ya hoy se está celebrando su graduación cómo te sientes también contento ya pasaste sacamos como que se va a entrar a secundaria muy bien quieres agradecerle algo a la familia quiere decir algo palabras que dios bendiga a su familia y desgraciada y que yo te siga bendiciendo mi hijo podemos observar que la familia organizándose apenas en esta bonita fiesta dedicada con mucho cariño de parte de la familia de nuestro gran amigo también contentos de datos este fue uno de los festejados delante dos años no hace dos añitos aquí estuvimos con otro gran amigo también de aquí mismo hermano de nuestro gran amigo a 10 los hayan de preparándose ya esta bonita fiesta sencilla humilde bien a a a a a la luna y y y y y y ¿Cómo te llamas, papá? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Samuel. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Tati? ¿Ves? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Dos? ¿Dos añitos? ¿Estás contento? Eso es. ¿Quién, papá? Mira, la piñata. Rantito vamos a romper la piñata. Bien, así es. Aquí compartiendo a todos mis amigos. Que visiten mi página, mi muro por acá. Recuerden, saluditos de parte, pues, de aquí de la familia. Desde Maniadero, envío este bonito convivio de nuestro gran amigo Daniel que se está festejando, pues, ya su graduación, como quien se dice por acá. Él, pues, ya se va a la secundaria, primero Dios. Bien, pues, ahí saluditos para toda la gente. Recuerden, mi amigo Víctor González, agradeciendo, agradeciendo a todos ustedes su sintonía. Acá tengo mi Salán, mi Salán, Cruz. Saludito, Cruz. ¿Dónde andas, Cruz? ¿Estás perdido, Cruz? Andes Maniadero, Cruz. Ok, adiósito. A todos, bye.